Bueno, vamos a grabar un poco de gameplay de este juego que se llama No puedes escapar de la heroína Y no, no, no se refiere a la droga Va a ser complicado grabar esto Porque este juego tiene toques RPG Pero... Está hecho de tal manera que va a haber folleteos y o si Y claro, como YouTube es como es Pues va a ser complicado ver cómo hago esto Bueno, os comento más o menos de qué va El juego es un RPG Tú te pides, tú el protagonista es un demonio Y pues eso, como los RPGs Vas combatiendo y te vas haciendo más fuerte Pero la peculiaridad que tiene este juego Es que combates contra tías Y si te ganan en combate Te follan Y eso se supone que en este juego es malo Porque... Te quitan niveles Cada vez que te llevan al cáter No le espera No le espera New game Sí, sí, sí La historia... No importa mucho en estos juegos la historia Estos son los dos protagonistas El gilipollas es este azul Y su novia Entonces cada vez que el pavito este encuentra Se topa en el camino con una de estas Que están sombreadas Hay combate Si ganas Te folleteas a la de azul Que eso te da nivel Pero si pierdes Te folleteas a la sombra Que eso te quita nivel Bueno, vamos a hacer una prueba Vamos al rocumen roto este Que es una comida italiana Aquí vemos una presentación En forma de dibujos Bastante... Manga Y aquí entramos en el combate Que es una puta mierda Todo tengo que decirlo Pero bueno Es una puta mierda el combate Es que... Está claramente diseñando esto Para que pierda el joder Es malísimo Coño Pero malo de cojones, eh Se queda corto Te lo juro Esto es una puta mierda A ver si consiguiera ganar ¿Qué es ese coño? Dije Joder macho Es que esto es una... Ah, vale Parece que ya le tengo cogido el truquete A esto ¡Qué c***o! Joder, encima esto es muy lento Se me va a ir el vídeo Se me va, se me va el vídeo Se me va el vídeo No puedo estarme aquí hasta mañana Joder Joder, macho Qué asco Bueno, pues nada Aquí estamos Un... Sábado por la mañana Grabando material para un análisis Jugando a esta puta mierda Yo voy a perder Por supuesto Que este juego Obviamente está pensado Para que pierda No tiene más Hostia, puede haber un doble cao, eh Hostia, pues he ganado Ahí está Mira que como va a ir el protagonista Claro que sí Bueno, pues como he ganado Desaparece Aparece otra Y se nos enamora la putita esta ¿Qué significa? Nos la podemos tirar Porque obviamente Bueno, y aquí podemos ver Bueno No sé si lo podéis ver Claro porque pondré Pondré algo que lo censure O algo Porque si no YouTube me mata Y bueno, aquí podemos ver Esto de aquí Son las barras De Climax Que se van llenando Una es la del tío Y otra es la de la tía Este es el área de acción Que depende de lo que hagamos Pues el tía hace una cosa u otra Luego Este es el dial De acciones Que cada una Pues representa una acción Por ejemplo Este cambia de posiciones En plan Aquí la tía podemos ver Que lo está dando todo Y bueno Los gráficos Tampoco están Allá, allá Los fondos son así Muy normalitos Y los gráficos De los personajes También son bastante normalitos No son gran cosa La verdad Para ser un juego Que salió ¿En qué año salió esto? 2009, 2010 No sé Y bueno Voy a enseñaros Ahora Joder Ahora tengo que acabar esto ¿Cómo va esto? A ver si puedo salir Bueno Una vez acabada la escena Salimos otra vez Al mapa del mundo Joder Que pesado Que sí Vamos a combatir Ahora contra la bruja La típica bruja Elfa De piel oscurita Estamos combatiendo Pues en un molino Voy a enseñaros ahora Lo que pasa Cuando me gana Porque es que En realidad Este juego No No tiene mucha cosa Tampoco O sea Es un RPG Pero un RPG Bastante Simplote Bueno Una vez que me ha ganado Pues la tía Pasa a ser Dominante Por así decirlo Y nos queda Hacer polvo Ahora Os voy a enseñar Para terminar Las acciones Del personaje Bueno Que sí Coño Bueno Aquí tenemos Varias opciones Unas skills Que es habilidades Y aquí es donde Podemos personalizar Nuestro personaje Podemos Meterle poses Yo no sé Para qué cojones Sirve esto Vaya tela Esta pose Es muy cómoda Esta pose Se la voy a dejar Esta pose Uy Podemos hacerla Más cómoda A ver Espera Uy Esta 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 No Esta Esta Desafía la gravedad De una manera Bueno Sí Esta Esta A ver Un poco más A ver Cómo puedo hacer Lo más ridículo Así está bien 6 poses Bueno Con estas poses No sé muy bien Para qué sirven Pero parece que Influyen en el combate Luego está El tipo de magia Físico Mágico O La S ¿Qué cojones es? Especial Debe ser No sé Y podemos ir Añadiéndole Habilidades Y tal Y aquí también Podemos ir Añadiéndole Magias Y movidas Pero vamos El juego No tiene Mucha cosa Eso Eso es todo Básicamente Combate Folleteo Combate Folleteo Pues lo que se puede Esperar De De un juego De este tipo ¿No?